Caminando en la última estación de un tren que ya se fue Una moneda en el bolsillo, el pantalón para comprar el sol Piedra con la bala, defendí mi corazón 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 en mi corazón, tierra aporta para enseñar mi voz y voz, un día hace poco fui por recorrer a pensar en todo lo que hay que hacer, y la piedra encontré, y dentro de mi y así disparé uuuh, 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 uuuh uuuh, 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 uuuh mi voz, mi voz, en una pared, se escribió la voz, de una noche eterna, escrita del tirón nadie se quiere ir, todos siguen aquí, la gente ya se fue uuuh, 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 uuuh ¡Gracias!